Es un gran orgullo, trabajé bastante duro para ganar esta medalla y vamos que me ha llegado a lo para Fiscal. ¿Cómo se sintió siendo la única atleta Fiscal? ¿Le pasó la factura no tener compañeros apoyándola? ¿Cómo estuvo en la villa? Pues hizo falta, me hicieron falta mi academia y mi sensei, pero digamos que fue una oportunidad muy grande y excelente. Además también estuve con la academia de Poas, entonces casi no hubo problemas. Bueno, fue un reto bastante grande, porque son sus primeros Juegos Nacionales, viene solo representando a Fiscal, logra ser campeona nacional en solitario, sin ninguna compañía de compañeros que intento lograr. Sí, hicieron falta, igual recibí mucho apoyo por parte de ellos a la lejanía, pero recibí el apoyo de la academia. ¿Qué podemos esperar de Ximena para los próximos años en Juegos? Espero volver a ganar medalla en Juegos Nacionales. Espero volver a nacionales y volver a ganar medalla de oro y poder representar a Costa Rica, afuera del país. Muchas gracias Ximena y felicidades. Muchas gracias a ustedes.